Cada año, muchas personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales llegan a México buscando un lugar seguro. Son personas que huyen de situaciones de discriminación y persecución por su orientación sexual o de identidad de género en sus países de origen. Enfrentan riesgos serios a lo largo de las rutas migratorias en México y también enfrentan mayores dificultades para integrarse en las sociedades de acogida a raíz de estereotipos en su contra. En el ACNUR, reafirmamos la importancia de que las personas que huyen de situaciones de violencia por su orientación sexual e identidad de género reciban protección y encuentran un lugar seguro. Luchemos juntos contra la homofobia, la bifobia, la transfobia y toda forma de violencia contra personas refugiadas LBTI. 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 LBTI.